Si tu mi amor la vía te está dando la segunda oportunidad para ser alguien realmente importante. No te confundas, Miñanco. Tú aquí no pides explicaciones de nada. Estamos con el agua en el cuello y él nos está lanzando una cuerda. Ahora somos nosotros las que manejamos esto y nosotras ponemos el precio. ¡PARAR! La buena noticia es que no solo sabemos de dónde sale el tabaco, también sabemos cuándo será la próxima entrega. ¡Ester! 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 Como les pase algo a mi mujer, como me llamo Laureano que te mato, cabrón. Les agradecería que esta reunión quede en la más estricta confidencialidad. Tienen que entregarse. Podemos controlar la justicia en nuestro antojo. Aquí no se mueve ni Dios. Si creen que solo ustedes pueden hacer lo que les hará de los cojones, están muy equivocados. ¿Cómo te enteraste? Me ofrecí a unirme a él. Aporté millones de pesetas al grupo. Acepté siempre todas las condiciones, pero eso se acabó. Eres un desagradecido y un cabrón. Te digo una cosita. En Colombia no nos gustan las ratas. Aquí las cosas se hacen a mi manera. ¿Qué carayó pasó? ¡Guardia civil! ¡Gracias!